Bueno, vamos a proceder a la coronación de Jari. Su primer collar de llano cachorro. El collar es rojo con huesitos resplandecientes. Porta, una hermosa y fina plaquita con su nombre. Hoy, primero de junio, es un momento muy especial para Jari. Estrenará collar comprado por la abuela. ¿Verdad? Adi, mira quién es la abuela, Kinkos. Nene. No, la abuela de Jari, ¿quién es? ¿Así ya le queda bien, Nini? No, la abuela era bien. ¿Qué? Que no le quede muy apretado, ¿eh? No lo entiendo. Nini, Nini. ¿Cómo va? ¿Ni, Nini? ¿Ni, Nini? A ver. ¿Qué es eso? Yo. La mami es medio burra. A ver, procederá la abuela. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no vas a echar a perder tu grabación de Jari, ¿eh? Pues no te estoy grabando tus Jari. Bueno, dama de croquetas, ¿qué opinas de esto? No, yo no amo a croquetas. Sí. No. Sí. ¿Cómo cuánto le faltaba a mí? Nunca, Chimba, porque es que le queda muy justo. Ay, chica, qué rojo. Oye, eso es coronación, déjalo hacer lo que quiera. Madre. Salta. Shh, shh, shh. Qué rechuda, madre. Shh, shh. Margui. A ver, cómo es así ya. No sé, vuelve a grabar y yo te lo agarro. ¿Qué es eso? Vuelve a grabar. ¿Y vuelve a grabar? Ay, pinche, pero cabrón, no hay. Madre. El cabrón me mueve. Ven. Mira mi collar. ¿Ya puedo seguir grabando? ¿Qué hago? ¿No más le aprieto aquí? No sé. Sí. Ya. A ver, deja yo que siga grabando. Sí, mire. Ya. No, usted está grabando. Sí, no, ya lo voy a apretar. Ah, no, sí, ya. No, no lo vayas a apretar. ¿No? ¿Por qué? No, porque si no, no se acaba de grabar. Sí. ¿Qué tal chico ya? ¡Dama de croquetas! ¡Dama de croquetas! ¡Córrele! ¿Ya puedo o no? No. Van a proceder a entregarle sus últimas croquetas de cachorro. Dale sus croquetas Kikos. Dale sus croquetas Kikos. No pongan que se caigan. Dáselas aquí. La madrina de croquetas.